El pepillo Tu pasado que a lo mejor no vuelve a suceder No sé, puede que la luna veo difícil y te olvidando Pero también hay un amor que puede hacer mi plano Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me descanso feliz Quizás tendrías vos aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me descanso feliz Quizás entre los dos aún hay algo de amor Si me tiró al viejo sentimiento Pensé que no, lo esperían jamás Sé que fui yo, que no solo es tuya Y no solo, el pepillo de la soledad El pepillo y la lluvia es difícil de olvidarlo Pero también hay un amor que puede hacer mi plano Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me descanso feliz Quizás entre los dos aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me descanso feliz Quizás entre los dos aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal 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 vez piensas en mí, quizás Y naciendo por ti Solo una vez piensas en mí Tal vez cuando me ves Te haces feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí Quizás cuando me ves Te haces feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Quizás alguna vez piensas en mí Tal vez cuando me ves Te haces feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí Quizás tal vez cuando me ves Te haces feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Aún hay algo de amor ¡Suscríbete al canal!